Sin gran entusiasmo, los iraníes elegían el viernes a su nuevo presidente. El Ayatollah Ali Khamenei, guía supremo del país, emitió en Teherán el primer voto y llamó a los casi 60 millones de electores a cumplir su deber cívico lo más temprano posible. El malestar general de los habitantes de este país, azotado por el coronavirus y las sanciones estadounidenses y la descalificación de cientos de candidatos a las elecciones, hacen prever una elevada abstención, que podría abatir el récord del 57% de las legislativas de 2020. No votaré hoy porque no puedo encontrar a nadie lo suficientemente competente para votar. En mi opinión no han hecho nada en los últimos años, así que no votaré este año. Vote o no, ya se ha elegido alguien. Solo están organizando las elecciones para los medios. De los siete aspirantes autorizados, tres se retiraron el miércoles. El ultraconservador Ebrahim Raisi, hasta ahora jefe de la autoridad judicial, es el gran favorito para asumir las riendas de un país en una grave crisis económica y social. Voto al señor Raisi por sus actuaciones pasadas y especialmente durante los últimos dos años durante los cuales pudo prevenir con determinación la corrupción en el país. Está previsto que los resultados se conozcan el sábado y en caso de que ningún candidato alcance el 50% de los votos, se organizará un balotaje el 25 de junio. Gracias. 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 Gracias.